Sí, bueno, la alegría de poder volver a lo que veníamos haciendo. Gracias a Dios se habilitó el tema del deporte golf, que es lo que nosotros venimos practicando todos estos años. Así que bueno, contento que arrancamos y a poquito, obviamente, siguiendo los protocolos que tenemos que seguir, dividiendo los grupos, somos de a poquito, con las distancias correspondientes. Pero bueno, es un deporte que se presta para que haya distancia, que no haya tanto volumen de cantidad de gente. Así que bueno, arrancamos y los chicos felices. La idea es a lo mejor ir cambiando de lugar, pero bueno, por el momento estamos acá en el club los días lunes y miércoles de 2 y media a 3 y 45 más o menos. Siempre, como dijo Seba, teniendo grupos reducidos y bueno, ir cambiando media hora por cada grupo para que puedan pasar todos en una semana. Lo ideal, obviamente, es que vengan todos los chicos y podamos participar todos, practicar todos juntos. Pero bueno, gracias a Dios, como te dije recién, podemos hacerlo, que eso no es poca cosa. Y bueno, disfrutando del momento. El golf es muy lindo deporte, porque es tranquilo, a los chicos los relaja. Y bueno, le sirve para ello. Y lo más importante, que creo que ellos pueden salir de su casa y poder de vuelta reencontrarse con sus compañeros. Están todos organizados en los horarios establecidos de dos o tres alumnos, con, bueno, nosotros dos. Y en una semana pasan todos los grupos, en esos dos días. ¿Contento con volver a la actividad, Josi? Sí, me extrañaba, patria, la actividad acá. No, arranqué bien, Garzario. Arranqué muy bien. Fui a Corba también el año pasado, jugué allá. Y vos sos un campeón. Sí, fuimos allá, jugamos, nos quedamos en mayoría allá, jugamos. Después me dieron un improma grande, una copa, una bolsa de caramelo y una botellita. ¿Por qué te gusta venir a Deporte Adaptado y por qué te gusta el golf? Pues estoy contento, me gusta el deporte mío, el golf, jugar fútbol. ¿Jugar fútbol? No, no juego. Hace mucho me practicamos fútbol. Sí, está muy bien, muy bueno. Ahora que está lindo, fresco, sí. ¡Gracias!